Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Socanajores Adictos Vamos con el episodio número 5 de Long Winter Y pues bueno chicos, ahorita ya lo que prosigue es rezarle al santo que queramos Para que nos den lo que son las, ¿cómo se llama? Las cosas que necesitamos Ahorita voy a estar dando unas vueltas El mapa es un poquito más grande de lo que yo he visitado Incluso tiene partes de hielo, pero no le voy a mentir Yo he estado visitando las partes que yo conozco ¿Ok? Me he estado yendo a lo sencillo Estoy prácticamente toda la zona que he estado visitando yo Es la zona de novatos, es la zona del que te dan al inicio Y es la zona sencillona Entonces ahí están las cosas, así que vamos a estar buscando De aquí me voy para abajo y voy a seguir looteando Ahorita básicamente lo que voy a hacer es lootear hasta que nos den lo que necesitamos Que nos den, ahí básicamente es lo que hay que hacer Entonces lo que voy a hacer, perfecto Todos estos que me dan los voy a vender y voy a estar sacando billete Perfecto, me dieron cosas bastante chidas Voy a poder sacar un buen billete con esto Y pues bueno, vamos a ver ¡Uy! Más billete Eso viene bastante bien ¡Uy! Un cuadrito, miren esto ¡Ah! Esta es una alfombra Se ve bonita, vamos a ponerlo ahorita a la casa Voy a ir a la casa Y de ahí lo voy a... ¿Cómo se llama? Lo voy a poner ¡Vamos! 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 Y pues bueno, no está mal, eh Vamos aprendiendo cómo se llama cosas nuevas Vamos encontrando cosas nuevas Como ahorita la alfombra, aunque creo que esta alfombra ya me la habían dado Tengo la sensación que ya me la habían dado Pero creo que la vendí Pero bueno, afortunadamente ahorita ya nos la dieron de nuevo Ahorita que ya tenemos nuestra casilla Voy a dar toda una vuelta En caso de que no, voy a venir a mi casa Y voy a empezar a... ¿Cómo se llama? A agrandarlo un poquito más Vean esto Aquí la alfombra de... Bienvenida, huevo, papá Y todo lo demás ya lo voy a ir a vender, chavos Culata de ca... Este es del corto, chavos El corto, yo necesito el largo No, espérenme Las culatas de madera no las puedo vender De hecho, ni siquiera me dan muchas ganas de vender el cañón corto, eh No me dan muchas ganas de vender el cañón corto tampoco Todo lo demás si lo vendemos No No, 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 no Le estoy regando Porque tenemos... Esto Los paquetes de calor tampoco hay que venderlos Porque en algún momento dado me gustaría irme para el lado donde hay nieve Quien sabe que clase de luz podemos encontrar ahí donde haya nieve Pero sería interesante Entonces voy a necesitar juntar bastantes de calor Esos de calor te dan alrededor de dos minutos para poder estar en la nieve En el hielo sin necesidad de morir Entonces viene bastante bien tener varias Ok, estas son las cosas más caras Esto sí que lo vamos a vender y vienen todo lo que vamos a sacar de billetes Dos mil trescientos Ya tenemos nueve mil Siempre viene bien, nunca se tiene suficiente dinero en el juego Porque al final Aunque en este momento no hay mucha gente en el servidor Es un servidor pvp, no deja de ser pvp Por lo cual puede ser que haya un güey que diga Ah mira hay un pendejo ahí en el server Voy a entrar para hacerle la maldad Y que te pueda hacer la maldad Entonces que ustedes tengan mucho dinero se recuperan en putiza Porque van a poder comprar de nuevo todo Entonces viene bastante bien el siempre tener dinero Yo personalmente ahorita tampoco quiero tener mucho mi escopeta y todo ese rollo Porque pues ahorita no me interesa el pvp Entonces no me quiero arriesgar de que me chinguen y que me vayan a joder la escopeta y que me vayan a robar Y de todos modos como no me interesa el pvp ahorita Ahorita lo que me interesa es aprender a jugar Ok, es lo que me interesa Aprender lo básico Y aprender a jugar Ok, para aquí vamos a buscar Esta madre Y de aquí me voy a ir más hacia abajo Para encontrar el otro lugar Vamos a ver si podemos encontrar algo chido Balas chavos, balas Esto viene muy bien Otro contenedor Perfecto Otro contenedor viene muy bien Vamos a ver Joder, estos pinches cuadros a la verga Que asco Que asco que me da esto Que asco No me dios lo que quiero Como les digo ahorita a mi lo que me interesa es Conseguir lo otro Pero de todos modos quiero que vayan más o menos viendo el loot Para que vean que realmente puedes conseguir cosas muy guapas Pero eso si, en servidores llenos Difícilmente vas a encontrar cosas guapas Muy difícil Porque en los servidores llenos normalmente La gente siempre llega antes que tú Y luego está cabrón Porque hay veces que No es tanto que lleguen antes que tú Sino que hay veces que hay hasta más de Vienen de dos a tres personas Les digo porque me ha pasado Llegan de dos a tres güeyes No hay mucho que uno pueda hacer Te matan porque te matan Joder Yo todavía no me hallo Todavía no me hallo muy bien De aquí Todavía no me hallo muy bien Para llegar a la otra parte chavos Joder Voy a tener que ir a la casa Voy a tener que ir a la casa Y vamos a tener que ir a vender Oh vean esto Hay barquito aquí Ah no, no hay barquito Ay, 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 ay Sin querer apreté clic derecho Qué pendejo Clic derecho cerca de un Cómo se llama De una torreta es la muerte Porque sacamos la sierra Una pendeje Vámonos, vámonos Miren, este es otro muelle ¿Hay barco? No, no hay barco No, ni es para muelle esto Ok, ya vi Ya me hallé Voy a tener que llegar a la casa Voy a tener que llegar a esa madre A vender Voy a vender esto Voy a colocar el contenedor Voy a guardar las balas Voy a tener mi casita llena De contenedores ¿Eh? Cómo no Ya después en un futuro Me gustaría agrandar mi casa más Voy a ver cómo me las voy a ingeniar Para agrandar mi casa Ya después en un futuro Lo van a ver Vamos a tratar de agrandar Tengo la esperanza Que este server me dure Bastante tiempo No tan lleno Porque ya vimos Que de repente Si hay gente, ok Pero les digo Que tengo la esperanza Que la gente que entra aquí Son pacifistas Son tranquilos A ver, vean esto Me dan 192 Por este contenedor Y vale bien caro Y por las balas También me dan bien poquito No mames, que error Carne de ave Carne de ave Ok, pues solo voy a vender eso La carne de ave Mejor la cocino Y las balas La guardo Y pues bueno Voy a agrandar Como les digo Mi casa Ahorita voy a ir A la otra zona Chavos Vamos a ir a la otra zona Me deben de dar algo Y todavía podemos Ah, podemos guardar Una tercera casa Una tercera Una Podemos guardar Una tercera hacia arriba Que interesante O sea Realmente el contenedor Vean esto Puede aguantar hasta 3 Me gusta eso Ok, aquí tenemos balas Balas Muy bien Y aquí vamos a hacer Lo que es La carne de ave Ok No puedo meter dos Tengo que meter de uno en uno Lo único malo es que Para la carne de ave Nos tenemos que quedar Nos tenemos que quedar aquí Para cocinar Miren que ya tenemos Diez mil de dinero ¿Eh? ¿Qué pedo? Puta La tengo que quitar De aquí Necesito un poquito Chapa Ok La quitamos de aquí Listo Todo es mucho más sencillo Les digo en este juego Me gustó El juego me gustó Porque les digo que Comparado a otros survival Todo es más facilón Todo es mucho más facilón Ya quisiera tener cultivitos Y todo el pedo Pero pues Tristemente no me puedo dar El lujo de poner cultivos todavía Porque pues obviamente La gente si va a llegar fácilmente Y hacerte la maldad Y te va a andar quitando Los cultivos Más que no tenemos Torreta para proteger Ni nada Debemos primero proteger Pero bueno Ya no demorando Vamos a tener Nuestras torretitas Si tenemos suerte Yo creo que las cosas Ahorita todavía No han aparecido Ah ya aparecieron Súper rápido Aparecen chavo Perfecto Uy otra vez Para vender A huevo Cañón corto Puta madre Joder Vean todo el dinero Que ya sacamos aquí Todo el dinero Que ya sacamos Puff Joder Vamos a comer esto Es importante Es importante quitar todo Vamos a tirar esto Y otra vez Nos dieron mucho dinero Chavos aquí No voy a guardar Las motosierras Es que las estoy vendiendo Pero creo que No las debo de vender De hecho creo que Tampoco los cultivos Ya no los debería de vender Ya tengo bastante varo Creo que mejor Lo voy a guardar El horno es el que Si me dan ganas De vender El horno si El horno si La zona de cultivos No Entonces me las voy a quedar Porque no sabemos Cuantos hornos Vamos a poder meter A ver Cañón corto Cañón corto Y las motosierras Todo lo demás Es vendible Quiere satelital Tampoco lo voy a vender Porque no se Quiere escopeta Todo lo demás Es vendible Así que pues bueno Vamos a checar El otro lado Donde podemos lutear Y vamos a ver Que onda Aquí Ahí mismo De donde está La Como se llama Ahí mismo De donde está Esta madre Para lutear Ahí mismo Nos vamos todo Hacia el sur Y encontramos Otra zona Donde podemos lutear Y como les digo Todo esto Está en la Ubicación Para novatos Ok Todo esto Obviamente Estas son Zonas Créanme Yo ya entré A un servidor Donde había Veinte personas Y créanme No es mucho Veinte es poco Y aún así Siempre ya estaban Las cajas Siempre que pasaba Nunca había cajas ¿Qué quiere decir eso? Que esta es una zona Que la gente Viene Mucho En mi caso Pues Ahorita Porque estamos Donde no hay nadie Pero esta es una zona Donde la gente Viene demasiado Ok Una puerta Joder Vamos a agarrar esto Para poder caminar Más rápido Con esto podemos Caminar levemente Más rápido Es que no puedes Erchavos Bueno ahora si Lo voy a vender todo Me da bastante ¿Cómo se llama? Me da bastante coraje El no poder encontrar Lo que quiero Voy a vender todo Y de ahí voy a ir A lutear Al que esta allá abajo Nos venimos Todo al este Para ¿Cómo se llama? Para poder llegar A la entrada De principiantes Ok Ahí esta mi casita Ahorita no voy a entrar A guardar nada Ya tengo tres sierras En mi casa Así que no necesito más Tengo hornos Nada más tengo De hecho hornos No tengo guardada De sobra No tengo guardada De sobra Bueno como en teoría Es más difícil Que te raiden la casa En teoría Porque no dudo Que haya gente Que sea medio mala onda Pero considerando Que no hay mucha gente Pues no es tan difícil Es medio difícil Que te luten Pero aún así Voy a guardar un horno Por si las moscas Y ya de ahí en fuera Todo lo demás Lo vamos a vender Ok Y vamos a sacar Como trece mil De dinero Yo creo Porque nos dan Mil De Nos dan mil De esto O sea trece mil Vamos a tener en total Me refiero A ver Culatas de madera Ya tengo bastante Ahora si Ok Ay No 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 Cálmate Cálmate Es que quería checar algo Y por andar de loco Perfecto Pues bueno Lo bueno es que tengo Bastante comida Así que no hay pedo Y ahorita me voy a ir Acá Para ir a lutear La que está allá abajo Después de hacer Todo esto Ya podría Ponerme a Agrandar un poquito Más mi casa Y después de un rato Volver a revisar Otra vez Y dar otra vez Toda esa vuelta Así como le estoy dando Ahorita Para Revisar Y ya de ahí Me da bastante miedo Cuando me vaya a dormir Porque pues no sé Me voy a ir a dormir Y no sé si al siguiente día Ya no voy a tener casa Me gustaría que antes De poderme ir a dormir Ya tener mi casa Bardeada completamente Por lo menos Pero les digo Bardeada sin una torreta Pues no tiene mucho sentido Lo ideal sería Bardearla Y tener una torreta Y de hecho Tener una torreta En cada lado Sería lo ideal Joder No me dan el cañón corto Chavos Ni el cañón corto No me dan Ni el cañón corto Ni el kit Estoy pensando Que a lo mejor Voy a tener que viajar Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a tener que viajar Otra ciudad Vamos a ver Vamos a tener que Ahorita que no hay nadie Vamos a tener que viajar Chavos Ya di toda una vuelta Y no hubo éxito Así que vamos a viajar Hay diferentes lugares Así que Voy a ir ahorita En el Me voy a gastar Bastante dinero Ya sé lo que voy a hacer Voy a ir a vender Y de ahí Me voy a agarrar La lanchita Me voy a ir Al Old Post Al 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 único lugar Donde podemos ir De esta De este Barquito Y de ahí Voy a volver a agarrar El barquito Y me voy a ir A otro lugar Debe de haber más lugares Que no he luteado Porque ahorita Yo nada más conozco Como 3, 4 lugares Que podemos lutear Pero hay más lugares Así que Hay que ir a buscar No me voy a quedar De otra Porque veo que No, no, no Hay suerte Chavos No, pero es mi pescado No Comida es comida Ajá Un 14 mil Tengo balas Maldita sea No me quería Regresar hasta la casa Pero pues es que Tengo balas Y las balas Las vamos a ocupar Si o si Así que No me quiero arriesgar A morir Porque también Ojito No necesitas Precisamente morir Que te mate una persona Recuerden que Para bien o para mal De repente Uno se apendeja Y sacas La sierra En un lugar Donde no debes Te balancea la torreta Y te mata Accidentes de ese estilo Pueden pasar Así que Tengan cuidado Con eso Y tomen sus precauciones Voy a viajar Me voy a gastar Ahorita como Pues no se Me voy a gastar Unos mil En puro viajes A ver a donde Podemos ir Miren De aquí a aquí Solo podemos ir A lakes Outspots Y de lakes Outspots Podemos volver a tomar El mismo car Lancha Para poder ir A otros lados Entonces voy a ver Que pedo Miren Podemos ir Incluso Podemos ir Al Solari Secret Shop Oh miren esto 500 para el Solari Pero esta mamon Porque dice PVP inverno Ah es que es inverno Ah y entonces Este va Esta ciudad es Esta ciudad es El mapa es PBE Entonces no nos podemos Matar entre personas Me queda un poquito Mi duda A lo mejor si es PBE Y yo ni en cuenta Chavos Me queda mi duda Porque que casualidad Que aquí te especifican Que esto es una zona PVP y de invierno Obviamente no voy a ir Allá ni a putas No me conviene Pero oye No pues si fuera PBE Mejor para mi Porque entonces Puede estar más tranquilo Todavía Me viene bien Vamos a ir a Giemo Rose Vamos a ver No tengo ni idea Donde es Giemo Rose No he ido Si vamos a ir a viajar allá Fíjense que no lo había Anotado Pero a lo mejor Es PBE el mapa Pero es que el mapa No dice nada de PBE Debería de decir el mapa En el nombre Debería de decir PBE Eso no me No me llama Al todo la atención No se me hace algo Como que chido Lo correcto Se me haría El que te adviertan El que te especificen Que es ¿Cómo se llama? Que el mapa Es PBE desde el inicio Aún así Como les digo A mí me viene bien La verdad Es algo bastante chido Estoy viendo Que solamente es como Una islita Vean esto Es pequeñito Este lugar Oh Que loco Es pequeñito Este lugar es chiquitín Ya para allá arriba Ya no puedo irme Y para allá arriba Llegamos pero a la nieve Al invierno No está mal Esta es una isla Demasiado chiquitita Chavos Demasiado chiquitita Si ustedes Hacen una casa Aquí sería muy jodido Porque tendrían Que estar Moviéndose Aquí pasamos Esta es una isla Y aquí pasamos A otra isla Lo que no Lo que no noto Es nieve Esto es nieve Si esto empieza A bajar rápido No, no es nieve Ya me había espantado Vean este Este vato hizo una casa Es lo que le digo Haces varias casas Así Les digo que La mayoría de la gente En este mapa No ha puesto torretas Por eso me da un poquito De no sé De si debería de poner torretas Pero aún así Yo quiero aprender Ah pero El server es pvp Es pve Bueno A lo mejor es pve Así que si es pve No pasa nada Entonces si voy a poner De todos modos En caso de que fuera pve La torreta no lo va a atacar Entonces no habría Bronca Mientras no saque Un arma Que se ponga hostil Mi torreta no lo va a atacar Así que No pasaría nada Entonces si está bien Meter nuestra torreta Para evitar De que la gente Abuse De la zona de cultivo Más que nada Para proteger los cultivos Porque puede llegar Uno que otro mañoso A quererse llevar el cultivo Pues no Es que ya ven Que visité para acá Pero no No encuentro nada Me dieron otro De estos de calor Paquete de calor Estos si son A mi se me hace Que si son vitales En un futuro Los vamos a ocupar Y mucho Lo único malo Es que aquí Como no sé Nada de este lugar Estoy perdido Para acá No hay nada Normalmente No sé si han dado cuenta Pero normalmente Cuando hay una isla De isla a isla Siempre hay Una isla Luego luego Es decir Cuando tú caminas Por el agua No caminas mucho Y llegaste a otra isla Y luego luego Se ve la isla Si ustedes de repente Ven que yéndose para abajo No se ve ninguna isla Es que miren Es que para allá Es que ya no va a haber nada Entonces ahí es donde Ustedes deben de tener cuidado Miren aquí hay otra lancha No tengo ni idea Donde estoy Lake Ospots No Definitivamente Me voy a Lake Ospots Que es el que conozco yo Ok Y pues vamos a saquear Vamos a saquear Lo que está aquí cerca Aquí cerquita Sabemos que hay un lugar Para saquear Ya debió de haber salido Las cosas Y voy a hacer changuitos Chavos Voy a hacer changuitos Porque nos den Los ítems que necesitamos Las Esas madres de De ¿Cómo se llama? Largas Una pendejada De armas largas El accesorio Necesitamos dos Dos Porque quiero hacer dos torretas Ahorita a mi mente Es hacer dos torretas Joder ¿Y dónde está para saquear? Aquí había uno para saquear ¿A quién cortó? Acá está Ok Y de aquí me voy Todo hacia arriba Y llegamos al segundo Para saquear Cañón corto Puta madre Culata de madera Está bien Pero Puro cañón corto Me sale Empiezo a darme cuenta Lo valiosísimo Lo valiosísimo Que son los Y pinches ítems Que sirven para ¿Cómo se llama? Los ítems que sirven para Crear la torreta Son muy valiosos En este juego Así que si les llegan A dar algo de eso No Lo vendan Por nada Del mundo Porque Se van a arrepentir Bastante Ya vieron Que estamos batallando Mucho chavos Mucho 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 En conseguir Esos ítem Ok Joder Para poder caminar Más rápido Fíjense que me están Dando ganas De Vaya de jardín Fíjense que me están Dando ganas De irme a la nieve Ahorita que tengo Que me dieron Este de calor Están dando ganas De irme a la nieve Pero primero Voy a pasar a la casa Voy a guardar Los ítems Voy a guardar esto Bueno Todo lo demás Lo voy a vender Yo creo Lo único que voy a salvar Es la culata Y el trozo de metal Eso porque Les digo que son Son ítems valiosos Bueno En teoría Estos dos ítems No son tan valiosos ¿Por qué lo digo? Porque Pues ya realmente A mí me han dado Una cantidad grande De estos ítems De trozos de metal Ya me dieron varios Y de culatas de madera También Además de que Hay bastantes culatas De madera En la tienda Así que Valiosos Valiosos No lo son Esos ítems Pero pues aún así Los voy a guardar Vamos a vender Todos los demás Y de ahí voy a revisar El otro de allá abajo Y de ahí me voy A la nieve A revisar Me voy a ir todo derecho Y nos vamos a revisar A ver si por allá arriba Hay algo Este tampoco Este también lo voy a guardar Chingue su madre Aquí de escopeta Cañón corto Esto 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 Ok No voy a quedar Con esto Voy a guardar Esto y esto En el este Y voy a agarrar El paquete de calor Tengo otros dos Es que lo voy a agarrar A ver Tengo más paquetes De calor Voy a llevar uno Por si las moscas No quiero No quiero pasar No quiero que pase Una desgracia Y vamos a llevar El de caminar Un poquito más rápido Y me voy a ir A la nieve Muy todo derecho Hacia arriba Para poderme guiar Un poquito Me voy a venir Aquí A donde está Este Miren Este Que es donde hay cosas Aquí Paquete de calor Y en teoría Ya no me debería De bajar tan rápido Estando en la nieve Con el paquete de calor Al menos tiene sentido Así que vamos a ver Y como les digo Si miren Baja Normal Porque créanme Baja súper rápido Cuando no tienes esto Si se me llega a acabar Ya vale y verga Antes de que se me acabe Tengo que activar otro La idea es Encontrar un lugar Para lutear A ver si hay un lugar Para lutear Pero creo que no hay Vamos allá Miren ya llegamos No tengo ni idea Donde llegamos Ahí podemos Hay lugares Donde no hay nieve Como para descansar Interesante Interesante Y a ver si no la cago Agua Pues no No llega a ningún lado No llega a ningún lado Chavos Valió verga El asunto A lo mejor Me tengo que ir Al otro lado En vez de venirme Por este lado Irme por el otro Ok Quiero que vean Lo rápido Que se me va a bajar Ahorita Vean esto A ver Va a empezar Ahorita Va a empezar Ah no Tengo la resistencia Al frío Todavía me falta Más Ok 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 Estaba con la idea Que el que se había desaparecido Era la resistencia Al frío Pero no Ok Pues por más Que me puse a buscar Aquí está Miren Un lugar para lutear Perfecto chavos Y aquí Me chispo No tengo mucho tiempo Para lutear Así que vámonos Esto que estoy haciendo Yo es súper arriesgado Pero quiero pensar Que aquí tenemos Más chances De encontrar mejores ítems Quiles tu fusil Batería Puta mierda Ah Que coraje Ala Pero es que este lugar Está grande chavos Ok Tenemos uno Para correr más rápido Y ya se nos está acabando Resistencia al frío Esto ya está aplicado Perfecto Que bueno que me traje dos Es que hay una cantidad Grande de cajas Arma larga Miren esto Arma larga Chavos Oh Bien 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 Muy bien Fuf Y todavía hay más Chicos Está ahí Ah no mames Está ahí más Y luego vengo por esa No mames Hay un chingo aquí Contenedor Batería Fuck Me tengo que ir chavos Me tengo que ir Luego vengo Luego vengo Luego vengo Vámonos 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 No es nada Entonces si me pierdo Valí verga En teoría no debería ser difícil Porque es todo hacia el sur Llego a la zona de aquí Ajá Me imaginé Entonces no debería de haber problema Entonces déjenme Déjenme a ver Déjenme alinearme un poquito Para que también ustedes aprendan Y para que aprendamos juntos Déjenme alinearme Ya ahorita ya estoy en un lugar seguro Ya no pasa nada Pero quiero alinearme un poquito Miren Esta Ok Ya me alineé Entonces es de aquí Se vienen más o menos Como por Aquí Por aprox Y de aquí se van todo el norte Todo el Sí todo el norte Y en teoría Pues llegan O sea no está mal No está mal Ya más o menos vamos aprendiendo Cómo para poder llegar más rápido Ok para poder llegar a esa zona Ya vimos que en esa zona Hay una cantidad grande de loot Eso sí Deben de llevar uno de estos En teoría Si ustedes aprenden el camino De llegar rápido En teoría con uno Solamente uno de estos de calor Con uno Ustedes llegan Ida y vuelta Ok Son tres minutos que te dan En tres minutos Ustedes van Suben Lutean Y se regresan Sobre todo porque el inventario No es largo Y se van a llenar Así que es importante Que cuando hagan eso Pues de preferencia Vayan con lo mínimo de comidita Lo mínimo Les recomendaría yo Pues básicamente Todo lo que tengo aquí Lo tengo que guardar chavo Bien tenemos una caja misteriosa Una bolsa misteriosa Esto va a estar bastante interesante Me imagino que te da un ítem random Así que sería interesante El conseguirlo Vamos a vender Vamos a comer Perdón Y de preferencia Tener una bebida energética Ayudaría Porque si tiene una bebida energética La combinan con el F Para que puedan caminar más rápido Se acelera su velocidad No está mal No está mal A ver Este contenedor Lo voy a poner acá abajo Ok Oh oh No No puedo hacer esta babosada No puedo hacer esta babosada No me conviene No conviene No conviene hacerlo Mejor lo voy a poner de este lado Porque ya no puedo Cuesta bastante trabajo Para poder abrir El cofre de abajo Ok Lo voy a dejar aquí Este cofre de acá abajo Cuesta trabajo abrirlo Si pongo la esa ahí Perfecto Ya tenemos el cañón arma larga Chavos Ya tenemos el este Ahora vamos a agarrar La bolsa misteriosa A ver Voy a vender Este cofre está vacío Vamos a guardar esto Vamos a guardar el cañón corto Arma larga Fusil de asalto Esta madre me dan ganas de venderlo Vamos a abrir el paquete misterioso Batería Batería Bolsa misteriosa No la puedo abrir Yo pensé que era como para abrirla Bueno Para algo debe de servir La bolsa misteriosa Así que no la voy a tirar La voy a guardar Estas solares Y los kits También las voy a guardar Esto también Ok Me equipo esto Y las culatas de madera También Perfecto chicos Ahora si vamos a A revisar A ver Primero vamos a agarrar El libro de fabricación Porque pues de memoria No me lo sé Vamos a agarrar Y vamos a crear Un fusil de asalto Para el fusil de asalto Necesitamos poner El kit de fusil de asalto Un kit de fusil de asalto El arma larga A ver Kit de fusil de asalto Trozo de metal Barril de fusil de asalto Barril de arma larga Kit de fusil de asalto Kit de fusil de asalto Y que otra cosa era Se me olvidó Ah pues aquí está Pendejo La culata de madera Culatas de madera Tenemos un chingo Ok Listo Ok Le acabo de cagar Ah esto se me había olvidado Comentarlos Creo No estoy seguro Pero creo que esto Creo que esto es un ID Y creo que ID de inicio de sesión Creo que podemos entrar Desde Poniendo el ID Para poder entrar al servidor Chavos Creo No estoy muy seguro Pero creo que funciona así Para poder entrar a un servidor Podemos poner un código ID de sesión Al menos eso creo A ver Vamos a ver Necesitamos poner El kit de fusil de asalto A lo mejor es en cualquier orden Si En cualquier orden Perfecto Y listo Conseguimos el fusil de asalto Y ahora Ya tenemos fusil de asalto Chavos Ok Ya tenemos fusil de asalto Esto lo voy a guardar Lo voy a guardar acá abajo Y listo Vamos a dejar el episodio hasta acá Ya tenemos el fusil de asalto Ahora necesitaría nada más El Ah puta madre Ah bueno Ya me acordé Necesitaríamos conseguir Lo que es como el tipo costalito Que es para el kit de torreta Un kit de torreta necesitamos Para eso vamos a tener que volver a ir allá A la nieve Y vamos a tener que volver a ir a lutear allá Pero también me gustaría lutear de nuevo Otra vez acá abajo Ok Me gustaría volver a lutear otra vez Todo abajo Así que es lo que vamos a hacer En el siguiente episodio Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado este gameplay Espero que les haya servido Ya aprendimos a hacer la arma de su fusil Y esa arma de su fusil La vamos a ocupar Para poder hacer la torreta Que va a hacer en próximos gameplays Ok No se lo pierdan Si quieren ir aprendiendo Y quieren ir viendo Cómo funciona la torreta Todo ese rollo Lo vamos a aprender Yo lo voy a aprender junto con ustedes Porque yo tampoco nunca he hecho una torreta Entonces Todo lo voy a ir haciendo poco a poco Vamos explorando Porque ese es el chiste del juego Explorar y todo ese rollo Y pues bueno Espero que les haya gustado el gameplay Si les gustó Video manita arriba Si no manita abajo No importa más que sea Por favor suscríbanse Recomiendenme Faleares amigos A ver el canal Si les gustó los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ayudado Muchísimas gracias A tu corazón por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye 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 bye